Son 50 estados, pero el distrito de Columbia, que es un caso especial donde está la Casa Blanca en Washington, tiene tres votos electorales, tiene tres votos electorales. Entonces, hay estados que tienen tres votos electorales, que son estados de verdad, el distrito de Columbia, no es estado, pero tiene tres votos electorales. Wyoming tiene tres votos electorales, dos senadores y un diputado. Pero para que ustedes vean qué sociedad más compleja y qué situación más difícil. Bueno, señores, y por eso es que yo digo que este programa a la gente lo respeta. Yo ayer hablé de la metida de patas de Luis Abinader con el caso de China. Yo hablé ayer, le han caído como la conga. Y nada más les voy a leer dos cositas que salieron en los periódicos de hoy, aparte de las figuras que criticaron, la inmadurez, porque se ve inmaduro. ¿Cómo usted va en un auditorio a decir que está el país, que está el país, no puede invertir en esto y en esto? Pero ven acá. Y que va a trasladar y que la embajada dominicana en Israel y que en Jerusalén. Pero ven acá, pues pidieron el tino. Mucha inmadurez. Yo dije un día, y yo quisiera estar equivocado. Quiera Dios que Luis Abinader no mete este país en una desgracia. Déjenme leerle esto, para que ustedes vean esto. Que dice, primero el Caribe. Dan de qué hablar. Esta es una columna pequeñita. Pero para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Si Omar Peralta. El juicio mío yo lo establecí ayer. Nada más la voy a presentar a dos. El juicio mío yo lo establecí ayer. Y vean cómo esta gente coincide conmigo. Estos no son los cuadritos que andan buscando ese empleo. Esto es un tema de alta peligrosidad. Y de alta estrategia. Los cuadritos no entienden esto. Para que estemos claros eso. Los cuadritos que andan buscando un empleito. O que andan buscando vida. No van a entender estos temas. Eso me van a condenar a mí. Porque ellos no entienden eso de alta política. Como dice Carlos Batista. Esa es alta política. Miren lo que dice aquí. Inoportuna. Es una columna. De la vocería del periódico El Caribe. Mírenlo ahí. Inoportuna. Yo lo voy a leer. Porque es que este programa la gente lo respeta. Ustedes lo están viendo ahí. Miren lo que dice. Al hablar en el escenario de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. El presidente Luis Aminadés reiteró su alianza con Estados Unidos. Y adelantó. Que tiene una veda a las inversiones de China en áreas estratégicas. Las áreas estratégicas están bien definidas. Puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Pero no se lo proban. Pero como dice. Ustedes van a ver esto. Como dice uno de los analistas y de los editoriales de periódicos. Pero Francia controla aeropuertos aquí. México controla telecomunicaciones. Porque claro es de mexicanos. Hay problemas con China. Que nos está metiendo este país en los líos que tiene China con Estados Unidos. Y como decía uno de los analistas. Y si Trump no gana. Y gana Biden. Y cambia la política exterior. ¿Cómo queda Luis Aminadés? ¿Y cómo queda el país? Porque estos gallos locos no entienden esto. Estos gallos locos que andan buscando empleitos. No entienden lo que es la de estas políticas. Entonces oigan esto. Las áreas estratégicas. Sí. Están bien definidas. Estas son áreas que van sobre la seguridad del país. A eso me refiero. Sobre áreas estratégicas para nuestro país. Eso fue lo que Luis Aminadés dijo. Entonces. Miren lo que dice el periódico. Esa declaración al margen de otras consideraciones. Fue además inoportuna. Estados Unidos. Esto escoge hoy al presidente que habrá de regir su destino. En los próximos cuatro años. Si Donald Trump se queda. La hostilidad hacia China. Persistirá. Si Joe Biden resulta ganador. Quizás. Tan. Precisa declaración haya sido. Tan penosa declaración haya sido inoportuna. Entonces miren el editorial del periódico El Nacional. Uno de los periódicos más importantes que tiene el país. Que eso no son gallos locos. Entonces Omar estaba en lo correcto cuando. En el día de ayer. Así no. Miren el editorial como dice. Así no. Ustedes lo están viendo ahí. Miren lo que dice aquí. El presidente Luis Abinader quien ha prometido. Eso fue a parte de la. De la editorial del Caribe que en el día de ayer yo leí aquí. Que lo catalogó de vergüenza. Que eso era una vergüenza. Para el país. Luis Abinader de haberle salido a este país con eso. El presidente Luis Abinader quien ha prometido que su gobierno respetará la continuidad jurídica del Estado. Dispuso prohibir a la República Popular China invertir en áreas estratégicas de República Dominicana. Entre las cuales están aeropuertos, puertos y telecomunicaciones. Lo que anula. Doctor Peralta. Acuerdo. De Estado a Estado que se habían establecido y firmado. Entonces dice aquí. Sin identificar los peligros. Que las inversiones. China en esos sectores representan para. La seguridad interior del Estado. Al mandatario. Se le atribuye decir que el gobierno dominicano. Ha decidido tener una alianza estratégica con los Estados Unidos. Y ha dejado claro esa alianza. Entonces dice. Durante una conversación en inglés. En el Wilson Center. Una organización no partidista que funge. Como un foro de problemas globales. El jefe de Estado afirmó que mi posición es que nosotros necesitamos estar en tema de alianza estratégica con los Estados Unidos. La veda para invertir en puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Anula acuerdos arribados por el gobierno dominicano y el de China. Que incluyen participación de capitales orientales en el proyecto de ampliación de la terminal marítima de Manzanillo. Lo señalado por el jefe de Estado de que esa prohibición obedece a que el gobierno ha decidido tener una alianza estratégica con Estados Unidos. Obliga a pensar que esas áreas de inversión estarían reservadas a capitales estadounidenses. Lo que genera un indeseable brebaje de discriminación y privilegio. Ustedes están escuchando. El control de la mayoría de los aeropuertos y la administración hoy están bajo la administración de capitales franceses. Y una de las principales compañías de telecomunicaciones es de inversión mexicana. Como también operan bancos comerciales canadienses y de Estados Unidos. Lo que quiere decir que el problema es China. Y ahí sigue. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros nos vemos como un país sumiso y entreguista. Y por eso es que aquí hay gente de doble moral, de moral de pacotilla. Y no viven hablando de que los haitianos intervienen. Esa es intervención en los asuntos internos de nuestro país. Juan Pablo Duarte acuñó una frase que decía. Nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera. Oiganlo bien, subrayado, de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Lo que Abinader está haciendo es entregarle a este país a los norteamericanos. Y va a tener problemas. Oigan que se lo digo hoy. Va a tener problemas. Serios problemas. O pero ven acá. Un país que nos invadió dos veces a nosotros. En el 1916. En el 1965. Los norteamericanos. Y todo lo que hacen es en perjuicio de los pueblos. Explotándolo. Sacándole jugo. Hoy le va a entregar las cuestiones estratégicas. Mientras los países soberanos. Si negocian con Estados Unidos. De tú a tú. No ven acá. Esto no me conviene. Si esto sí. Pero tiene la potestad de negociar. Con el país que le dé la santa gana. Oigan esto no se había visto nunca. Ni cuando Trujillo. Un entreguismo. Y un servilismo tan asqueroso. Como ese que Luis Abinader está presentando. Eso es lo que a mucha gente no le gusta. Que este programa no tiene compromiso con nadie. Solamente con la verdad. Y con los intereses de este país. Y hemos visto que Luis Abinader. Todo lo que los norteamericanos le piden. Por ahorita le piden que metan dos millones de haitianos aquí. Para nosotros resolver ese problema. Y lo acepta. Luis Abinader que tenga cuidado. Y no conoce este pueblo. Porque Luis no tiene madurez. Yo le he dicho que lo conozco antes de todo esto baboso. Luis no tiene madurez. No hizo carrera política. Llegó ahí por el dinero que tiene. Como llegó Miguel Vargas en un momento dado. Hace líder del PRD. Por dinero. No por ideología. Ni por carrera política. Porque ese ha sido un problema de los PRDistas históricos. Ellos te buscan un tipo con cuarto. Pero no porque el tipo tenga las condiciones. Y eso miren. Miren. Esa es la posición más conservadora. Y reaccionaria. Tú te imagina. Ahí hay varios. Tú te imagina que República Dominicana finalmente dé el paso. De trasladar la embajada dominicana en Israel. A Jerusalén. Que quiero que sepan. Jerusalén se estableció. Como una ciudad neutral. Que ni podía ser de los palestinos. Ni de Israel. Israel a base de la fuerza. Y del poderío militar que tiene. Se ha apoderado de Jerusalén. Y los norteamericanos. Que son enemigos de los palestinos. Y que Israel se ha convertido en un instrumento de ellos. Trasladaron su embajada. Y dos países sumisos. Como Guatemala. Y otros por allá. Es que le han seguido. Los pasos a Estados Unidos. De 192 países. Dos. Y República Dominicana habla de eso.